...no hay casarín y donde corren todos los escritos... ...van todos alineados detrás de la barrera móvil... ...rumbo a la bandera baja en alto, 1.609 son los metros... ...por el emita con licuado... ...lógaron... ...rápidamente en adelante lo hace... ...escaler... ...escaler lo segundo y lento ritmo en la punta de la carrera... ...segundo lo hace... ...el ejemplar bajo... ...está en el primer codo... ...en este punto de escane sale buscando ese torno de la carrera... ...el ejemplar... ...sía... ...ya están por llegar a la primera pasante del público... ...lo hace siempre en adelante el escane... ...segundo lo hace el cía... ...está haciendo la primera pasante del público... ...escaler lo hace siempre por el lado de los palos... ...por el medio de la pista quiere pasar contra la carrera... ...el ejemplar... ...número 5... ...está en el codo de la sin variante del 12 siempre... ...está en el punto de la carrera... ...segundo lo hace escanear... ...tercero le coloca por afuera en este momento... ...bala con... ...cuarto lo hace silla... ...quinto lo hace sentir... ...está en la larga puesta... ...se mueve la carrera e intenta la capa de puntero... ...medio cuerpo dentro de la cazora... ...elimitar bajo... ...el esparo mintiendo... ...sigue en la punta... ...estú con medio cuerpo dentro de la cazora de bajo... ...tercero escanear... ...cuarto lo hace silla... ...cinto lo hace sentir... ...acortando distancia el último gol... ...el esparo... ...el último gol... ...sigue en punta... ...estú con medio cuerpo dentro de la cazora de bajo... ...tercero de los escanear... ...están terminando el último gol... ...sigue en puntero... ...estú... ...segundo lo hace bajo... ...3-0-2 escanear... ...180 metros finales... ...cuarto en medio pista... ...escanear que pasa como de la carrera... ...segundo lo hace bajo... ...escanear que viene de la punta carrera... ...escanear... ...bajo... ...el diámetro de carrera... ...6-1-4-3-5-2... ...canear.